Vamos a variar un poquito las cuecas, ahora les vamos a interpretar un arreglo que hemos hecho nosotros de las cuatro palomitas. Para ustedes un correte ahí. ¡Esto era! Si alguien la baila mejor todavía. Cuatro palomitas blancas, cuatro palomitas blancas, cuatro palomitas blancas, subidas en un alero, subidas en un alero. Unas alas, otras dicen, unas alas, otras dicen, unas alas, otras dicen, vayamos como el primero, vayamos como el primero. Me gusta la miel con queso, me gusta la miel con queso. Me gusta la mujer bonita, aquella del sombrero ancho, aquella del sombrero ancho. Señores y señoritas, señores y señoritas, señores y señoritas, ya se van las palomitas, ya se van las palomitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!